Me encanta el dolor, tu sabor Tu sabor, 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 tu sabor Tus amores llegan por los viejos pases en la habitación Cuentos en pasión amor, y yo haciendo el amor Este es el oro que te viene a cantar Si tú quieres humo, te consumo Deja para acá que también, también humo O si tú te errores tenemos por un rato Mientras nos hacemos mejor el corazón grato Es que es el movimiento, es el viento Resumile que hasta siento que me vengo Tranquila mami que tenemos toda la noche No se resumen que esta noche es 3 de roche Vente para acá, mamá, te voy a dar Mientras nos hagamos, vas a terminar Y al extremo, por el caso vamos a llegar Ay, venga, venga, venga para hacerla ya gritar Ay, yo soy tu bombón, el que te da cabrón El que te pone loca y te da sin compasión No te parece mover que también te da mi bebo Tu sabor, y la norma que yo haces siempre brillante Mi recositación, y yo ha sido el amor No hay que ser mejor No hay que ser mejor Deja para acá, mamá, te va a acabar Y yo, DJ y Josué Yo no pienso Y seguimos paso a paso Hasta el final Gracias por ver el video.